porque vamos a un pase en vivo y en directo al Teatro Municipal de Caracas, donde se presentan grupos artísticos de la ciudad de China, Shanset, en el ámbito de la celebración del 70 aniversario de la fundación del país asiático. Vamos de inmediato con nuestra compañera Jordana Chacón. Adelante. Buenas tardes, Boris. Para ti y para quienes a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión, nosotros nos conectamos desde el Teatro Municipal de Caracas, donde acaba justamente de finalizar este espectáculo internacional a cargo de artistas chinos que están en nuestro país justamente para conmemorar 45 años de las relaciones bilaterales entre Venezuela y China, pero también 70 años de lo que ha sido la fundación de la República Popular China. Para conocer los detalles de este espectáculo vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien además, acompañado del excelentísimo embajador Li Baorón, conocer, ¿no?, luego de haber visto ese maravilloso espectáculo lleno de cultura. El presidente Nicolás Maduro hace justo un año visitaba el gigante asiático donde, entre otros acuerdos, se suscribían justamente los temas culturales. Hoy se materializan acá en la ciudad de Caracas, además, con hermosas muestras, ¿no?, de lo que es la acrobacia de la cultura china, ministro. Sí, bueno, en nombre del gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano, quiero agradecer al gobierno de la República Popular China, a nuestro querido embajador Li Baorón, que ha sido un extraordinario embajador de China en Venezuela, el que hayan traído esta muestra hermosísima de la amplia, profunda y diversa cultura china. Ha sido una presentación extraordinaria, ustedes han podido ver algunos fragmentos y estamos invitando para el día sábado para que el pueblo venezolano, particularmente el pueblo caraqueño y todos los que puedan acercarse hasta acá, lleguen a las 4 de la tarde a una función abierta al público. De esta maravilla que nos ha traído la República Popular China para celebrar los 70 años de su creación, los 45 de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y China y también los 20 de aquella primera visita del comandante Hugo Chávez al gigante asiático. Quiero además enmarcar este intercambio cultural en una fraterna y estrecha relación que viene dándose, no solamente desde el punto de vista estratégico, para los asuntos concretos del intercambio, sino también desde el punto de vista inmaterial. El intercambio, el diálogo cultural entre China y Venezuela es cada vez más estrecho y quiero adelantar que en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 15, que tendrá lugar en noviembre próximo, aquí cerca en el casco histórico de Caracas, tendremos una brillante participación también de China. Estará entonces esta muestra que hemos tenido hoy, también expresada en su producción editorial, en sus escritores, que aquí compartirán con el pueblo venezolano. Bueno, de modo que estamos muy felices y agradecidos, señor embajador, por este intercambio cada vez más estrecho, cada vez más fecundo entre nuestros dos pueblos. Luego de 45 años, ministro, ¿cómo se encuentran entonces, o cómo determinar lo que son las relaciones justamente China-Venezuela? Bueno, la relación entre dos países con muchas diferencias, pero que se reconocen en la diversidad como iguales. Podemos tratarnos con respeto a partir del reconocimiento entre iguales, respetarnos independientemente de nuestras diferencias. Y es un modelo de relación para el mundo entero. En el mundo está haciendo falta el respeto al derecho internacional público, el respeto a la igualdad y a la autodeterminación de los pueblos. Desde la base del reconocimiento mutuo, nosotros tenemos grandes posibilidades con todos los pueblos del mundo. Y la relación entre China y Venezuela es ejemplo de esa relación respetuosa, muy distinta a la que pretenden establecer aquellos que quisieran que Venezuela fuese un pueblo subordinado, que se le arrodille y le diga amén a los dictados de algún coloso. No, nosotros en el campo internacional actuamos con la dignidad de ser la patria de Bolívar, la patria de Chávez, que tiene que ser respetada por todos los países, por todos los gobiernos y que tiene un sistema político, económico y social que solamente corresponde a los venezolanos determinarlo. Nosotros los venezolanos resolveremos nuestros asuntos, allá los que quieran interferir. Y bienvenidos todos los que quieran cooperar, los que quieran colaborar, los que quieran sostener el diálogo intercultural entre nuestros pueblos. Vamos a conversar de inmediato también con el excelentísimo embajador de la República Popular China, Li Baorong, luego de haber justamente apreciado este maravilloso espectáculo embajador, más de 30 artistas en escena que han podido compartir la cultura china con los venezolanos. Exactamente, ha sido un conjunto importante con las piezas artísticas de las características de la cultura china, también de las etnias y minorías de China, de diferentes regiones de China. Así que a través de todos los intercambios culturales con la cultura milenaria de China, queremos tener un puente para el acercamiento de corazón entre los pueblos. ¿Qué significa hoy por hoy, luego de 20 años de justamente esa visita que tenía el comandante Chávez en el gigante asiático, que hoy pueden estar este maravilloso grupo de artistas presentándose acá, frente a un público, frente a los venezolanos y a los caraqueños? Bueno, para mí también ha sido un honor de tener la oportunidad de, hace 20 años, de recibir al comandante Hugo Chávez en Beijing. Y vemos que estas relaciones ya han cosechado grandes frutos. Esta visita del conjunto artístico de Shenzhen, de una municipalidad, también tiene mucha importancia porque empezó su construcción o crecimiento de esta ciudad después de la política de apertura de China. Es un gran logro y podemos observar un nivel también de conjunto artístico muy alto. Y espero que en el futuro venga más conjuntos artísticos chinos para los intercambios y también espero mandar desde Venezuela más artistas venezolanos que también son muy bien acogidos en China. Bien, agradecemos las palabras del excelentísimo embajador de la República Popular China, Li Baorong, luego de haber finalizado justamente este espectáculo de apertura acá en el Teatro Municipal de Caracas. Boris, un espectáculo que estará presentándose el día sábado a partir de las 4 de la tarde abierto. Además, a todo público, invitando por supuesto a todos los caraqueños, a todos los venezolanos, a que asistan entonces al casco histórico de la ciudad de Caracas para presenciar este maravilloso espectáculo. Más de 30 artistas, este grupo artístico Zen Zen, acá en la República Bolivariana de Venezuela. Boris, con esta información vamos a retornar contigo. A todos los estudios, adelante.